Oigo un corazón llorando, otro amor que se perdió Oigo un corazón llorando, otro amor que se perdió Dios porque cerró los ojos, antes de decirle adiós Me duele, me duele todo el alma, todo el alma Y no sé qué voy a hacer, qué más puedo yo creer Si ya todo se llegó, qué más puedo yo decir Que la haga volver, me hace falta su calor Qué más puedo yo perder Si ya todo se llegó Qué más puedo yo decir Que la haga volver, si Dios ya se la llevó Oigo un corazón llorando Otro amor que se perdió Dios porque cerró los ojos, antes de decirle adiós Me duele, me duele todo el alma, todo el alma Y no sé qué voy a hacer Qué más puedo yo creer Si ya todo se llegó, qué más puedo yo decir Que la haga volver, si Dios ya se la llevó Que la haga volver, si Dios ya se la llevó Qué más puedo yo decir Que la haga volver, si Dios ya se la llevó Oh, 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 oh ¡Gracias!